Roberto Castro Si ya que te has ido, comprendes que todo mi amor te lo di Mira que mi pensamiento va solo hacia ti Es tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir Sabes que ya no importaba aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sufrir Que ni recuerdo que dan de este amor que en mis noches calladas A tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has ido triste lloraré Sabes que ya no importa más Aquel cariño inmenso que te di que ya no vale nada Mi pena y mi sufrir que ni recuerdo que dan de este amor Que en mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has ido triste lloraré Y ahora en silencio al ver que te has ido a tu alma entregué Y ahora en silencio al ver que te has ido a tu alma entregué Gracias.